Ahí está el don wey, vamos a bendecirlo Si wey, vamos a alivianarlo ¡Panecitos! Buenas tardes ¿Cómo andas? Pues ya bien chingado ¿Hora de qué? Me ando dializado hijo A la madre Ya no me jalo esa chingadera ¿Y qué viene oiga? ¡Panecitos hijo! Los hace mi esposa Se ven ricos, se ven ricos ¿Y cuánto están? En 20 pesos En 20 pesos Ah está barato, está barato Nomás para completar para las medicinas ¿Qué medicinas necesita? Yo no, mi esposa ¿Por qué eres tu esposa? ¿Quiere que haga insulina? Mire Lo llegamos a bendecir oiga Ten estos 500 pesos ¡A 20 pesos los panes! ¿Pero le queremos dar así eso de corazón? Se lo queremos dar de corazón 500 pesos Gracias hijo Nada más dos panes Dos panes, uno para mí, una para... Me tengo tesoraría el 460 hijo ¿Cómo, cómo? Yo no traigo cambio hijo Mejor ten No, 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 no Mejor ten hijo ¿Qué es el cambio? ¿Qué es el cambio? No hijo, no, no Ten, ten, ten Mejor eso ¿Por qué no? Agarre Agarre nomás el billete Agarre nomás el billete Agarre nomás el billete Agarre nomás el billete Ay, yo soy huérfaro Pero mire, tenga favor Agarre nomás el billete Agarre nomás el billete Agarre nomás el billete Tenga, tenga Pizza venga Tenga, tenga Tómelo y compre la medicina de su esposa Tenga para que usted coma No es si tenga hijos Para su esposo ¡Ay, mis panecitos! ¡Mis panecitos! Perdón, tenga Quita las hojas, güey Ay, güey, perdón Un panecito para alto Tenga, tenga, tenga A ver, ya Cuéntame, le digo ¿Qué? ¿Qué dices? Mire, perdón Está calentita Ya le tumbé todo Mire, 4,500 pesos Para usted Es que aquí son 5,000 ¿5,000 qué? Un panecito Nah, señor Bueno ¿Por qué me lo tumbaste todo? No, esto ya me lo sabías dado Dame los lentes, hijo ¿Tú no estás cliente, güey? Dame los lentes Bueno Tenga ¡Niño! Venga, me quedó los lentes, güey Gracias, güey Y miren, llévense mis parecitos, mijo Para que se los lleves a tu tío Chencho Bueno, gracias ¿Sí? Está bien duro esto, hermano Pero está bien Éxale, poquita leche, hijo No, 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 así, así Gracias, hijo ¿La pizza es de queso? Sí ¿Sí? Sí No me gusta el que ese, güey Señor Señor No, ten, hijo No, ten, hijo Ten, llévate los lentes Ten, ten, hijo No, así mejor váyanse, hijo Ya mejor váyanse No, agarra el dinero, señor No, 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 ya mejor váyanse Lo quiero ayudar Lo quiero ayudar No, no me está cagando Estoy diciendo que no es nada Ya, güey, ya vámonos Se puso raro Se puso raro Chiquésame usted, ni modo que no traiga hambre Tenga su bolsita, iré Corre Tenga Una disculpa Señor castrozo Oye cagando No, ya vreo No, ya vreo No, ya mreo No, ya vreo El que sep т